Se me da todo bien De la familia Ay Ay Yo, Raúl ¿Para por ahí? Pasa todo por ahí ¿No tienes un collar, ¿tú te pones? Sí, tengo un maradão que tengo aquí Todo eso mismo, ¿eh? Tengo un maradão que está aquí No, 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 no. No, 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 no. No sé hoy cómo estará, pero el otro día... ¿Tendrá jamón el hombre? Sí, pues sí que hay jamón. Yo espero. ¿Y el Mac Camarón? No, no he entrado aquí. Me dijo de otra casa por allá, porque yo no sé bien dónde está la otra casa. ¿Pero tú sabes que allí es una tienda? ¿Seguro hay alguien que venda? No, allí lo venden caro y no sé si es fresco. ¿Puedo pasar por la que me dijeron y yo más o menos no sé dónde es? Ya está bien. El mercado está pelado. Ya el mercado no es ni la... Lo que era antes cuando vinimos de Julio. No sé que hay mucha patente, hay mucha gente vendiendo en la calle. Espeso de oliguro molido. Sí. Está caro. Parece que no. Pero patamales. Pero patamales. Sí. Ya está listo. Ahí hay molido, te dan las hojas y todo. Por eso. Está bueno. Creo que estaba ahí espeso de oliguro. Sí. Yo compré otro día. Aquí es donde más caro también. Sí. La horquita, así está el toque. ¿Sabes qué? Mira, y grabando para que venga el mercado a las tunas. Es más que ya compramos. Señora, ¿quienes habita o dulce? Las habitas habita o dulce. Yo quería comprar aquí. Yo aquí. No hay más que las cálidas. Sí. 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 No está bien. No está bien. Pero podemos comprar de la vaina. No, pero no podemos comprar la vaina, no podemos comprar una vaina. Sí. ¿Dónde está el mercado. cji. ¡Suscríbete!